Hola espectadores de guionista de medios. Bienvenido a la dirección de noticias imparciales y precisas. Si quieres conocer las novedades sobre Handercel y Keran Bursing que se reflejan en la prensa y que interesan a todo el mundo, estás en el lugar indicado. Antes de entrar en detalle sobre nuestras novedades, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle me gusta y compartir el vídeo. Disfruto ver. Ayer se celebró con entusiasmo un día en Turquía. Era el centenario de la fundación de la República. Todos, jóvenes, mayores y niños, asistieron a las celebraciones. Handercel, quien expresó que ama a su país en cada oportunidad, también asistió a la celebración con su amante Ankan Sabank. Mire los detalles en el artículo del periódico. Su amor continúa a toda velocidad. Compartir romántico de Handercel y Hakan Sabank. La famosa actriz Handercel, que frecuentemente tiene citas con el empresario Hakan Sabank, de quien está enamorada desde hace aproximadamente un año, compartió una publicación romántica con su amante en su cuenta de Instagram. Sabank no pudo permanecer indiferente ante esta publicación e incluyó la misma foto en su cuenta de redes sociales. La bella actriz Handercel, que anteriormente apareció en producciones como Girls of the Sun, Ren, The Tree of Life, Sillanzi, Azize y Senkalkap, ha estado frecuentemente en la agenda últimamente con su historia de amor con Hakan Sabank. Hercel, de 29 años, miembro del dúo que pasó todo el verano juntos de vacaciones en el extranjero, fue visto en Tarabia en los últimos meses. Respuesta del matrimonio. El actor, periodistas, te toca. ¿Tienes alguna idea sobre el matrimonio? Todo es muy lindo. Simplemente dijo, va muy bien. Asistieron a la celebración del 100 aniversario. El dúo, cuyo amor continúa incesante, recientemente logró hacerse un nombre con una publicación que compartieron en sus cuentas de redes sociales. Hercel, una de la famosa pareja que participó juntos en las celebraciones por el centenario de nuestra república, compartió una foto de ella apoyada en el hombro de su amante agregando un emoji de corazón y bandera turca en la sección de historias de su cuenta de Instagram, que tiene 31,2 millones de seguidores. Sabancí también compartió. Sabanc también publicó la misma foto en la que la bella actriz se etiqueta en su cuenta, que cuenta con 367.000 seguidores. La romántica publicación de la pareja rápidamente se convirtió en trending topic en las redes sociales. Comparta sus opiniones sobre este tema con nosotros y no dude en apoyar a Keram. No olvide suscribirse al canal y activar las notificaciones para recibir nuevas noticias. Cuídate. Hasta luego.